El Salvear es una mujer que protege pero que además inició una campaña de reciclaje en el corregimiento de los Andes en Santiago de Cali para proteger unos afluentes y una reserva forestal propia. ¿Cómo lo ha logrado? Es lo que conoceremos a continuación en Cuentos Verdes. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Hace poco les hablamos del cambio de conciencia que tuvo la señora El Salvear al modificar elementos de su vida y de su entorno para mejorar la calidad de su reserva. Hoy les queremos contar cómo también decidió iniciar una cruzada para hacer del reciclaje una fuente de trabajo para ella y parte de su familia. Ese proceso empezó porque dicen que uno en la vida tiene que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y dije, no, yo no voy a escribir el libro, sino que voy a dedicarme a hacer la recolección de residuos sólidos por los tres nacimientos y las dos quebradas que tenemos acá y poder involucrar a la comunidad de la vereda El Faro. Y ya con ellos, ellos me recogen en una chuspa cada 15 días, me llaman a la avenida principal y allí voy a recoger los residuos. Entonces busqué la alternativa de empezar a sembrar con ellos y también hacer talleres, educativos, hacer mucha sensibilización de esa parte porque también hago siembras con propósito, soy guía y trabajo dentro de la zona. Me nació empíricamente porque tengo un llamado del creador con este compromiso del universo que tengo que buscar una alternativa de cómo seguir generándome una economía. Entonces decidí transformar, soy empírica, yo soy diseñadora de jardines hermosos, yo hago jardines también en las veredas, pero eso es conocimiento empírico. Este trabajo es muy significativo ya que cuantos menos residuos sean arrojados a esta zona, mejor será la calidad del entorno de la misma por donde pasa el río Cañavera lejos. Pero por otro lado, la transformación de los residuos para tener otros productos es una muestra de que es posible minimizar los impactos de nuestro exceso de consumo. Vendo plantas suculentas que minimizan el gasto de agua y tierra, trabajo en agroespuma, desde una tapa de gaseosa hasta una chancla, bombillos. Entonces en todo eso son mis recipientes, están el caracol africano. Es una experiencia significativa, muy importante, el que están desarrollando ahí en el corregimiento de Pichindé, las señoras que se dedican al reciclaje, a recuperación de residuos sólidos. Es una alternativa lúdico-pedagógica donde se puede desplazar esta alternativa a diferentes espacios e instituciones educativas, centros comerciales y comunidad en general, para mostrarle a la gente que lo que mal llamamos basura son elementos que enriquecen nuestra cultura ambiental ciudadana. Plásticos, metales y en general todo aquello que muchos desechan como basura, lo recibe él si lo convierte en un recipiente para plantas que son llevados a diferentes lugares y empresas que reconocen su labor y la calidad de este trabajo familiar. Lo del papel se trae el que llega de las empresas, se cuba, se prensa, se pone a secar, si le quiere dar un colorido entonces se traja con chontaduro, con hoja seca, con la misma cáscara del de huevo, le da el color. La sobrina mía, Verónica, hace los cortes, hace las tarjetas y las tarjetas van dibujadas con un colibrí, que esa es nuestra reseña aquí porque el colibrí es libertad. Está contemplado dentro del proyecto Cielo Verde, que es un corredor ecoturístico a desarrollar en ese sector de la parte rural de Santiago de Cali, vincular no solamente a la alternativa de las señoras que trabajan con el reciclaje, sino a otros sectores, a cinco sectores de ese entorno, para hacer un complejo lúdico-pedagógico ecoturístico en la región. Si usted desea conocer más acerca del proceso del cuidado del bosque La Elsa en la vereda del Cauyal, en Cali, comuníquese con la oficina de la CBC al teléfono 331-0100. Además de la contaminación que genera el medio ambiente, el ruido puede generar en el hombre trastornos en el sistema neurosensorial, perturbación por estrés y hasta afectaciones al sistema circulatorio. Por una sociedad que se escuche, bájale al ruido. Agosto 29, Día Internacional contra el Ruido. Una campaña de Cuentos Verdes. Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co o escríbanos a la carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida. Comprometidos con la Vida.